El Grupo Parlamentario Popular nos presenta una PNL sobre deporte y discapacidad. Esta PNL es otro brindis al sol del Partido del Gobierno. Digo que es un brindis al sol porque en la iniciativa no hay una sola acción o medida concreta que llevar a cabo. Mi grupo parlamentario confederal ha planteado una enmienda con el objetivo de que este proyecto no de ley contemple una serie de medidas que mejoren la salud del deporte adaptado en nuestro país. Estas medidas son precisamente las que el representante del Comité Paralímpico, que compareció en octubre del año pasado, nos instó a poner en marcha desde esta comisión. La PNL del Partido Popular no solo no propone ninguna acción concreta, sino que ni siquiera analiza qué está ocurriendo con el deporte adaptado en España. Es paradójico que, según las encuestas, la actividad más deseada por las personas con discapacidad sea la práctica deportiva y, sin embargo, el deporte de base adaptado no sea masivo y no esté democratizado. La primera iniciativa que planteamos en nuestra enmienda iría encaminada a instaurar un sistema de financiación del deporte de base de personas con capacidades diferentes. También queremos que se dote de mayor presupuesto a aquellas federaciones deportivas que estén llevando a cabo o hayan realizado ya el proceso de integración de los deportistas con diversidad funcional en sus estructuras. Esperamos y deseamos que los presupuestos generales del Estado para 2017 apoyen, mejoren y reconozcan el deporte y la práctica deportiva estable de las personas con capacidades diferentes. Hasta ahora, el deporte adaptado ha quedado siempre relegado en los presupuestos. Es vergonzoso que el dinero privado esté siendo más sensible con este colectivo que el dinero público. La tercera iniciativa que proponemos es intensificar la cobertura del deporte adaptado de RTVE y del resto de medios públicos. Además, es preciso que se adapten las infraestructuras deportivas. Esto no es una querencia nuestra, sino que, según el Consejo Superior de Deportes, solamente el 17% de los vestuarios de las instalaciones deportivas están adaptados. Otro problema que tenemos es la educación física. ¿Qué hace un profesor de educación física cuando se encuentra con una ratio de 25 alumnos y una niña o un niño en silla de ruedas? Pues lo que suele suceder es que esa alumna queda exenta. Por tanto, y esta es nuestra quinta medida, debemos garantizar la inclusión de los alumnos con capacidades diferentes en las clases de educación física. Voy terminando. Ser mujer con discapacidad y practicar deporte no es fácil. Por eso exigimos la implementación de políticas de discriminación positiva en este ámbito. Sabemos y reconocemos que se han hecho esfuerzos, por supuesto. No negamos los avances que se han hecho. Pero tenemos que seguir trabajando por una mayor financiación, por una mayor visibilidad. Tenemos que ir haciendo camino para que las instituciones, de una vez por todas, se pongan al servicio de los colectivos sociales, en este caso de las personas con capacidades diferentes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.